Y el título de esta edición es Moura Elementa Magia. Va a ser un espectáculo único, vamos a mezclar baile, vamos a mezclar música, vamos a mezclar el lenguaje de signos, vamos a mezclar el lenguaje corporal, el lenguaje vocal, o sea, yo creo que no os lo podéis perder. Un espectáculo que se representará en un marco incomparable. Que el entorno en el que se va a desarrollar, pues es un entorno que en nuestro pueblo es uno de los mayores patrimonios que tenemos, que es nuestro castillo, en el cual se tiene el mayor observatorio de olivares de Castilla-La Mancha. Tenemos un potencial que ahora ya además pertenece al ayuntamiento, porque antes la sierra estaba en manos privadas, pero ahora ya toda la sierra con todos sus valores arqueológicos, históricos, paisajísticos y medioambientales, ¿verdad? Porque es un elemento agronatural, un paisaje agronatural quizá único en España. Pero este festival no solo es especial por su entorno, sino también por incorporar a las personas sordas entre su público objetivo. Y entonces lo que hacemos es adaptar los textos del grupo de personas sordas para que los que vienen a ver los espectáculos puedan entenderlo y disfrutarlo en lengua de signos. El director general de Cultura de la Junta de Comunidades también ha arropado el acto y ha subrayado el esfuerzo de los vecinos de Mora por llevar a cabo festivales como este. Y lo bueno de Mora es que cuando se proponen hacer algo, normalmente son los mejores. Y cuando dicen vamos a hacer un festival, pues somos los mejores. Y cuando dicen vamos a hacer aceite, pues somos los mejores. Y que realmente eso le da ya un apoyo a esta iniciativa. Porque el turismo se está convirtiendo en un bien muy preciado en este pueblo. Estamos apostando como jamás se ha apostado, y digo jamás, por el turismo, por enseñar lo que es nuestro. Son muchas las visitas que tenemos diarias a nuestro pueblo. Y con festivales como este que estamos presentando hoy, queremos seguir fomentando la cultura y el turismo de Mora. Todos los que quieran disfrutar de este evento deberán comprar sus entradas a un precio de 8 euros en la Casa de la Cultura de la localidad. Para el desplazamiento hasta el castillo, el consistorio va a disponer de varios autobuses que saldrán desde el centro del pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!